Hola muy buenos a todos, bienvenidos a Battle Games a una nueva guía del Torchlight 2, aunque bueno, hoy no es una guía 100%, si no es algo diferente, yo la voy a catalogar como una semidía. ¿Por qué digo esto? Porque como podéis haber visto, acabo de entrar con la Outlander en esta mamorra, The Bomb Gallery, o la galería de huesos, la cual voy a mostrar como me la paso, incluido su jefe final. Pero no va a ser un gameplay convencional como posiblemente estéis acostumbrados a ver esto, podría ser un poco diferente. ¿Y por qué digo esto? Pues lo voy a comentar rápidamente a continuación. En estos vídeos, lo que voy a hacer es, mientras veis el gameplay de como me paso la mamorra, podéis simplemente comentar una serie de noticias relacionadas con el Torchlight 2, como pueden ser bugs, o bugs, etc. O futuros parches, o los que vienen en los parches, pues lo que yo vaya viendo, interesante que vaya leyendo por allí de noticias sobre el Torchlight 2, pues lo comentaré aquí, en este tipo de vídeos. Aparte de eso, haré como una especie de respuestas generales a los comentarios que me pongáis, aunque los respondo todos por escrito. Pero bueno, muchas veces me preguntan por privado y para que os enteréis todo de lo que me pregunte y de lo que respondo, pues también lo puedo poner aquí, algún que otro comentario, así que yo vea interesante. Lo compartiré con todos vosotros. Y por último, pues haré lo que viene siendo la guía, para explicar de la manera más clara y más concisa posible, dentro de mis posibilidades de cómo funciona el jefe, qué habilidades tienes, qué consejo os doy desde mi punto de vista, para que os lo podáis pasar sin ningún problema. Y así como, pues también hacer como una especie de bestiario de jefe, para que esté colgado, que es vídeo. Lo cual me parece bastante, bastante bueno, porque el Torch Slider no solo tiene 4 jefes, sino tiene bastante, bastante más. Lo cual merece la pena pasárselo no solo una vez, sino varias. Porque aparte de darte bastante experiencia, aparte de todo eso, te suelta un buen loot. Y vosotros me diréis, ¿por qué hago todo esto? Porque me parece una forma bastante interesante, así como original, entre comillas. Pues bueno, pues puedo hacer como esta remezcla, que puede salir bien o puede salir mal. Eso ya nunca se sabe. Pero me parece bastante interesante desde el punto de vista de que no es simplemente ni un gameplay, y tampoco es simplemente una guía. Es una mezcla, una mezcla, y bueno, pues las mezclas pueden explotar, o no pueden explotar, o pueden gustar mucho, pueden gustar poco, o pueden gustar normal. Y bueno, antes de empezar, también comentar que no quiero que se hagan vídeos extremadamente largos, porque ahora mismo prefiero centrarme más, un poco más en la calidad, y no en la cantidad. Porque en mucha cantidad, con poca calidad, pues se puede hacer aburrido, mal. Y como estoy empezando y tampoco tengo una gran desenvoltura, pues prefiero condensar los vídeos en poco tiempo, pero que en ese poco tiempo sean entretenidos. He dicho esto, también decir que todas estas guías yo juego en el nivel Elite, que es el nivel más alto del juego. Y con esto que os quiero mostrar, no lo bueno que soy, porque no soy bueno ni malo, soy del montón. Pero que le perdáis el miedo al modo Elite, ya que el Touchlight 2 está hecho con una muy buena curva de dificultad. Y si os atrancáis en cualquier sitio, pues simplemente lo que tendréis que hacer es subir un par de niveles, pues en el sitio anterior, o farmear un par de veces el jefe que hayáis hecho el último. Que aquí los jefes si sueltan un buen loot, bastante bueno, y que merece la pena. Incluso si no sueltan un loot bastante bueno, como ya enseñé en la guía de transmutación, lo podéis transmutar y conseguir al final un objeto o un par de objetos que mejoren bastante para poder continuar con vuestro camino. Así que no os vais a atrancar mucho, simplemente me vais a dar un poco de emoción a la cosa. Y bueno, yo animo a todo el mundo que empiece a jugar en la dificultad Elite, porque como ya digo, la curva está muy bien hecha, no te quedas atrancado. Así que lo dicho, que perdáis el miedo, que juguéis en modo Elite, y que mejor forma de convenceros que os enseñaros como un gameplay, pues en modo Elite. Os voy a comentar lo que viene siendo la primera noticia. Siempre voy a intentar llevar un patrón, aunque bueno, ya que es un poco caos, pues también puede que lo haga un poco caos. Pero bueno, en primer lugar lo que quiero dar es una noticia, que se trata sobre un bug, bastante importante y bastante chungo, que le he encontrado al juego, me pasó a mí, exactamente, por eso lo encontré, y aparte me he estado informando en un furos. Este error del juego existe y en concreto se trata sobre la caja amarilla, la caja que comparte los objetos que pones en ella con todos tus personajes. O bien, simplemente el bug consiste en que desaparecen. Así que esto me di cuenta porque haciendo la guía de la transmutación, cambié a un par de personajes, saqué unos objetos y tal de la caja. Menos mal que saqué todos los objetos únicos, que la verdad que son bastante escasitos. Pero bueno, cuando quise echar mano de otro objeto, pues cuando volví a cambiar de personaje y quise echar mano de otro tipo de objeto, pues habían desaparecido. La cosa me extrañó bastante y dije, bueno, pues el mejor es que no me ha cargado bien el juego y lo quité, cosa rara porque como no va por online, no va por internet, pero bueno. Cogí, me salí, me volví a meter, pero no, efectivamente me habían desaparecido, entonces yo ya me mosqueé un poco. Empecé a buscar información y efectivamente encontré que lo están intentando solucionar y posiblemente en el próximo patch pues ya esté solucionado. Pero hasta ahora pues tenemos que convivir un poco con este rostro. Lo cual quiero advertir a todos de que no dejéis muchas cosas y las cosas que dejéis pues automáticamente que sea dejarla y cogerla. Y comentado esta primera noticia, para no ser tampoco muy cargante, voy a pasar lo que viene siendo a comentar un poco los comentarios que he recibido estos últimos días. La mayoría son de agradecimiento, así que yo desde aquí pues ya lo he dicho y siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo, que muchas gracias por todo, por el apoyo que me estáis dando. Aparte esto es como un pequeño brote, un pequeño brote de imaginaros un árbol que lo planta y le dedicas tiempo porque bueno, esto yo lo empecé el otro día, si no llevo ya algún tiempo intentando hacer vídeos y de la mejor forma posible. Lo que pasa que bueno, ahora en estos días la cosa está un poco, por así decirlo, no complicada, pero promocionarse es difícil, muy difícil. Y la verdad que con la salida del Torchlight 2 pues al fin pues esa promoción pues ha llegado. Y bueno, ha llegado gracias simplemente, gracias a todos vosotros. Y bueno, pues simplemente agradeceros vuestro apoyo, agradeceros porque vosotros sois como, por así decirlo, la piedra angular. Y esto que me hace, pues esto lo que me lleva es a intentar mejorar día a día, vídeo a vídeo. Aparte de estos comentarios, también he recibido un par de comentarios pidiéndome guías sobre el resto de los personajes, las estoy preparando. Pero bueno, como ya digo, aparte de ser originales, las guías tienen que ser, pues si quieres explicar algo o si quieres dar a mostrar algo, lo primero es enterarte de ese algo, es decir, yo no puedo hacer una guía de por ejemplo el Berserker sin haberme hecho un Berserker. Sí, puedo meterme en internet, puedo buscar una guía que haya hecho otra persona, traducirla simplemente y subirla y ya estáis tan tranquilos. No me parece ni justo para vosotros ni para mí y así que me pido un poco de paciencia, posiblemente en dos o tres días máximo ya tengo el Ingeniero subido al nivel 42. Con esto, ¿qué quiero decir? Que al nivel 42 ya le enseño la última magia, jugaré un poquito más para ver cómo va la última magia y posiblemente haga otra guía de otra de su rama en esta vez del Ingeniero para cambiar un poco. Aparte también me estoy subiendo a la Outlander, como podéis ver en este vídeo, así como otro mago, como voy a empezar también con el Berserker, pues posiblemente cuando termine de grabar este vídeo. Y bueno, el poco tiempo que tengo, porque aunque parezca que tengo mucho, tengo poco, pues lo quiero dedicar a sacarle el máximo partido al juego, así como intentar hacer el mejor trabajo de la guía. Y como ya digo, pues la mejor opción para hacer una guía es, pues eso, pues subirme al personaje, ver cómo funciona, ver sus puntos fuertes, ver sus puntos débiles y tras el testeo o probar el personaje, pues explicar cómo va. Para que el resto de la gente que quiera subirse a este personaje o que quiera conocer algo en concreto de este personaje, pues que se encuentre con una guía medio decente, que creo que es lo justo. Y bueno, y por último ya os dejo con el jefe final. Quiero que me comentéis si os gusta o no este estilo de vídeo, aparte de, también no lo descarto hacer simplemente un gameplay, porque también son entretenidos. Y no lo sé, pero bueno, todo esto pues quiero que me lo digáis en plan, pues me gustas esto, pero también me gustaría que hicieras gameplay, o me gusta que solo hicieras gameplay, o me gusta que no hicieras gameplay, y esto pues lo hicieras solo guías, y luego hicieras otra sección aparte de noticias, o luego aparte otra sección. Lo que queráis, podéis comentar siempre. Y bueno, que ya que me enrollo más que una persona, os dejo con la guía del jefe. Como podéis observar, la sala está completamente vacía. Para invocar al jefe, nos acercamos al trono y tiramos esa especie de casco. Una vez que se cae, podemos ver que aparecen dos esqueletos bastante grandes. Yo lo que recomiendo es matarlo lo más rápido posible, ya que tiene una magia bastante fuerte, lo cual lo pueden matar, pues si nos descuidamos un poco. Acto seguido empiezan a aparecer esqueletos, y el jefe, Mordrox, del agujero que hay en mitad de la sala. Y lo cual, pues ya empieza, por así decirlo, el combate. Mordrox es un jefe de nivel 10, y no es un jefe final, simplemente es un jefe de una mazmorra, de una misión secundaria. Y bueno, mientras veis como lo voy matando, la verdad que cae bastante rápido, os voy a explicar por los aspectos más importantes de este jefe. No tiene ninguna habilidad especial, simplemente tiene el ataque SML, que solo afecta si estás muy cerca de él. Tiene bastante alcance, pero solo es a rango melee. Aparte, como podéis observar, durante todo el encuentro, nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de esqueletos que va invocando. El más difícil, o el que más problema nos puede dar, es el mago. Como podéis ver, ahí está lanzando bolas de fuego, y no para de lanzar bolas de fuego hasta que lo matamos. Es muy... y lo bueno que es muy blando. Simplemente con que le hagamos focus a ese mago, pues nos libraremos de un gran peso de encima. Nos quitaremos un gran peso de encima. Aparte de todos esos esqueletos, los siguientes esqueletos que yo recomiendo matar son los arqueros. Como podéis ver, abajo a la izquierda invoca tres arqueros, que también nos darán a distancia, y lo cual son bastante molestos a la hora de combatir. Un ataque especial que tiene, aunque he dicho que no tiene ningún ataque especial, es una especie de vómito que tiene que saque esas tres babosas. También yo lo recomiendo matar, en cuanto haga el ataque de vómito, pues matar esas tres babosas rápidamente. Ya que como somos... Como en este caso soy un outlander, pues los que más me molestan, pues son los ataques a distancia. Y bueno, el resto de los esqueletos, pues son simplemente esqueletos sin ningún tipo de armadura ni arma, que son bastante blandos y bastante fáciles de matar. Y como veis ahora, está el esqueleto con la guadaña y el pedazo de escudo, que acaba de salir aquí otro. Este lo recomiendo ir para el final. ¿Por qué? Porque es un melee, y como podéis observar, se mueve muy, muy, muy lento. Lo cual no nos dará mayor problema a la hora del combate. Y entonces, pues dicho esto, hago un resumen rápido. Mordrox. Muchos adds, sirve un ataque básico, invoca a babosas, y los adds que tenéis que matar por orden son magos, esqueletos, arqueros, esqueletos normales y esqueletos colectivos. Y dicho esto, mientras veis como recojo el loot, pues lo de siempre. Muchas gracias por todo. Me podéis ayudar, ahora que estoy empezando, con una suscripción, así como si el típico me gusta, y con vuestros comentarios también. Dándome ideas para futuras guías, o simplemente, pues lo que haga mal, pues también decírmelo para que yo mejore en futuros vídeos. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad, y hasta la siguiente guía.